Amigos, hoy mi nombre es Leonel Bien Nueva y el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo vídeo muy buenos días miren que ando hablando así no es que ande un pollo como es por ahí sino que lo que pasa que quedando mal de la garganta desde los primeros eventos que tuve en los unites y entonces he quedado así como que una cuerda vocal yo que hoy cantante me hace falta bueno les estaba diciendo que buenos días para mí pero para ustedes no sé si es buenos días buenas noches buenas tardes déjenmelo en los comentarios pero para mí si son buenos días porque me vengo miren que eran miren a mí me gusta es grabar así en el teléfono porque me ve todo lo la realidad que es en la vida me como ya pudieron ver en el título de este vídeo el día de hoy claro que sí mi amor vamos a hacer mi rutina diaria en Honduras así que que comience lo bueno porque me voy a poner por acá voy a poner por acá porque me voy a cepillar la chora bueno amigos ya nos cepillamos la jeta ahora sí vamos a tomar cafecito miren que he estado en un gran dilema mío pero me voy a poner por aquí para que platicamos porque siento que esta cama está como muy cerca y me ven demasiado bien los defectos que tengo en mi vida este estaba en un gran dilema amigos porque fíjense que mi otro teléfono se descargó y no tengo cargador ustedes no tengo cargador para el otro teléfono entonces estaba en un gran dilema que que se me arruinó el cargador y mi teléfono está apagado y por eso estoy grabando de este teléfono miren qué lindas acudillitas esta acudillita es viejísima viejísima y también les cuento que a la Angélica le llegó una caja miren o sea le llegó una caja vamos a abrir caja aquí está nuestro cafecito del día de hoy miren empezando nuestro día le vamos a echar también un poco de cremorra cremor a fans miren cremor a fans este recuerden que si ustedes están en eeuu y quieren comprar productos hondureños como cremor a fans de los complex fans del sol deliciosos y muchos productos más busquen a hondureños vamos a revolver nuestro cafecito revolvemos 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 nuestro cafecito y miren amigos a mí me encanta este pan que se llama semita cholomeña este pan es delicioso ustedes miren que este pan es tostado estas semitas son tostadas son semitas tostadas pero cuando ya se le pone el café se ablanan entonces son deliciosas así que a tomar café se ha dicho mi amor otra cosa que también les iba a mostrar amigos es que no sé qué hicieron acá en la mañana pero el fuego ya estaba prendido amigos miren más bien ya se está este cómo se llama ya se está apagando el fuego sólo tiene brazos como para para unas tortillas pero no sé qué fue lo que hicieron porque comida no me han dado en esta casa a mí porque amigos miren este es mi cuarto este cuarto bueno yo no sé si es que todos cuando vienen a hondure se quedan en este cuarto pero yo sí siempre agarro este cuarto para dormir cuando yo vengo y les quiero contar que la muchacha que le ayudaba antes a mi mamá ya no está aquí ya no está en la casa ya no le ayuda entonces no voy a dejar que mi mamá haga mi mi desmadre miren entonces hay por ahí un calzón mío pero no lo ven vamos a arreglar nuestra cama hay amigos se cayó el miren que este 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 cosa me lo dio una una seguida mira que tiene caso tengo varias cositas y que los seguidores me han dado este lo habíamos pegado acá miren y se nos cayó y bueno amigos ahora si bien en nuestro cuarto está listo y vean yo no sé por qué en todas las casas hondureñas hay de todo tanta cosa en él viene aquí pueden encontrar de todo en estas cajitas misteriosas que hay en las causas en honduras usted puede encontrar de todo no le digo que puede encontrar de todo batería amigos miren mis hermanos de hay santísimo dios miren la lince y miren mi hermano ay no querido ok entonces lo que les iba a mostrar que miren los seguidores que bonita las cosas que le hacen a uno lo único que esto el día que me lo dieron estaba lloviendo y se mojó un poco y por eso las fotos salen así medio rap miren se mojaron pero el recuerdo yo aquí lo de ella miren ella es muchas gracias miren este churro también es mentira es una almohada esta almohada también es un regalo que me dieron aquí en honduras yo los amo demasiado y miren amigos estos también es un regalo miren es un regalo que me hicieron es un dibujo que me hicieron es de hochera que por cierto esta guerra no me ha contestado los mensajes honduras país donde los libros está abierta dejan todos por hoy que la anima más inteligente miren con mis kites un punto estaba estaba sosteniendo la pero como vamos a hacer amigos vamos a hacer ustedes no van a ir a vaciar entonces vamos a hacer bien hacia más de una cosa la vamos a hacer bien ok amigos entonces miren vamos a tratar de este cómo se llama arreglar esto mueble cosas que no entiendo por qué son de estos cosas que tienen que ir exactamente dónde va cada cosa pero vamos a intentarlo así que acompáñenme quiero aclarar que estas son cosas que yo no hago en mi rutina diaria en honduras pero en esta ocasión porque no quiero que mi madre haga tanto trabajo yo así los muebles bueno no hace lo arregle a mí me quería enseñar estas cosas miren estas cosas no sé cómo le llaman ustedes yo no sé cómo llaman estas cosas pero si ya las había visto la persona que las trabajo dice que llaman ciruelas pero yo ciruelas son las jocotas ciruelas jocotas eso pienso yo con ciruelas y bueno amigos mi madre ya hizo almuerzo bien yo como casi no desayuno de dos litros boca por faja este mira amigos mi madre ya hizo desayuno mi mamá en la hornilla y en las dos cosas cocina ahora angelica este huevo con tomatillo mortadela y tortillas tostadas así que a comer mi amor os voy a enseñar aquí no hay tortillas no tan tostadas pero baja mira aquí está el platillo miren amigos aquí está el platillo ya vamos a ver que miren desde ayer he andado aprendiendo esto si es parte de mi rutina de ayer he andado aprendiendo a andar en moto así que mi amor ya me van a ver en moto bueno amigos miren ahora vamos a usar esta moto fíjense que ayer empecé y yo creo que ya puedo ayer amigo fue el primer día en el que estaba aprendiendo yo y ahorita vamos a ver si en realidad pude la voy a tratar de llevar hasta la esquina ahí está en el truado 1 aprender aprende la y mejor trabajo de agua y pero ahí están cambiando legales ok entonces la aceleró y la voy a ir soltando si ahí nomás y resulta no vale se lo da el tazas y un dolo hubiéramos tomado de nuevo el vídeo hubiéramos tomado ok vamos ahora si amigos nos vamos en 3,2,1 eso esta vuelta muy raro y yo no se que pedo con esta mierda ok le pulgo acá y le suelto allá va si pero no es un solo despacio dale de donde no le suelto es un solo de aquí pero siempre se le da bastante y le suelto despacio esa ahí va dale dale ahí está aquí abajo enclochada, enclochada, enclochada y frenada bajamos y vejamos que no podía llorar empezamos el día de hoy, ya andamos en moto quitate pero porque mirad quitate de ahí, la imagen está abierta estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo ok, le acelero vamos le acelero y lo suelto del espacio amigos cuéntenme del 1 al 10 cuánto me dan ustedes por ser primera hoy es primera vez como que ya, ya le sé pero ayer fue el día como que estaba aprendiendo pero era en otra moto y ahorita vino este güey, receta abierta y me estaba, bueno yo le dije voy a andar en esa moto porque yo ya puedo andar rapidito va güey, para ese primer día ¿cuánto me da vos del 1 al 10? vos decís Leo, pucha si va a poder 1, 8 o 9 no, para 12 ¿qué ibas a decir güey, receta abierta? ok amigos, les cuento que está haciendo una calor bastante perra por acá fíjense que los vecinos de allá, de aquella esquina me gritaron ahorita si quería yuyuga pero yo les dije que sí pero no sé si me las van a traer o tengo que yo irlas a pear o qué pedo mamá todavía hay yuyuga de estoño yo no sé, una mujer ahí me grito y bueno amigos miren que mi mamá tiene una hornilla acá también tiene acá donde pone estufa y acá está haciendo otra hornilla el chino miren chino y dice otra hornilla entonces otra hornilla pero le dejaron un hoyo allá abajo miren la hornilla por allá le va a salir el humo ahora no es para arriba es como este ¿cómo se llama esto? chimenea la chimenea ahora se la dejaron miren ve abajo ve ah no es que ahora vamos de mal en piorpa amigos miren que ya me trajeron las ¿cómo se llaman? las yuyugas miren ve pero esta mucha no, ay entonces hija ay es que somos de la flecha fíjense que allá están miren ve allá está la mamá de esta hipóta y le digo que por qué me mandó tan poquitimense pues venga monte si usted es papa no todo le va a llegar a la boca miren pero yo como siempre hace y ustedes saben cuánto he querido yo montucas amigos así que ahorita vamos a comprar hola montucas anda usted yo tengo 100 envíos bueno denme 4 y 4 miren amigos como yo soy pobre cabalito miren no le estoy mintiendo 100 pesos a los que tengo ahorita le vamos a enseñar montucas vamos a orto pollo de sarto de pollo y usted las hace si miren usted las hace y usted las está vendiendo también ahora miren yo madrugo ahora madre ay que rico huele eso angélica que le deje el número miren porque si están ricas le compramos más le llamamos solo me va a buscar hasta la flecha a donde vive usted ya voy 4 tamalitas ajá allá al otro lado vivo pero ya lo dejé en la casa después dame las tres hasta el lunes vuelvo a hacer no si ella me ha comprado ella siempre me ha comprado bueno gracias 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 nos vemos vaya madrecita ya te compré una montuquita verdad que le vaya bien gracias ok amigos miren la señora está esperando está esperando que yo pruebe las montucas porque miren y las montucas están riquísimas yo voy a comprar más porque a mí me encanta viera yo como muero con esto de lote es tan recién hecha va tan caliente es tan rica mama y no da fiado usted no da fiado para el sábado amigos miren que le puedo enseñar que mi tío acaba de llegar miren y anda con su baica miren bien pulida miren amigos bien pulida ajá vos perro hazarnos miren amigos jajaja bien pulidita miren y el machete no puede faltar no hombre es que esta bicicleta hasta brilla ustedes miren hasta brilla y como no se le empolva digo yo con esta gran empolvazón será que la paz limpia la limpia todos los días tío tiene que pagar un tramo o sale empolvo ah si dije que le pague porque miren amigos no es broma miren hasta me veo yo ahí como espejo miren miren hello ok amigos me están diciendo que esta bicicleta está valorada en 4000 empiras miren algo tío y esta llave para que no se la roben no le creo santísimo miren que inteligente esta bicicleta ustedes entonces de ahí no pasa le quita la llave y ya nadie se la puede robar si porque se lleva la llave y ya no la puede llevar ay sant y aquí ya no abre va ajajaja miren imagínense ok imagínense dato curioso de esta bicicleta amigos es esto que le cierra el chunche acá miren miren aquí lo cerramos miren le saca la llave uno y ya nadie esta llave así nomás no sale ah no sale o sea que puede brincar como brinque y no no imagínense yo le iba a preguntar que por qué la deja ahí le iba a decir yo ajá imagínense ustedes con este botecito pero este botecito porque cómo funciona este botecito tío no es que así como está funciona el botecito yo lo que está roblegante ah por lo que le aprota tío ya entendí o sea que esta cosa que da vuelta es la que hace que el foco prenda ay santimo dios amigos tantas cosas tiene esta bicicleta imagínense qué curiosa esta bicicleta ok entonces uno le pula acá miren amigo y esta cosa en lo que la bici da vuelta entonces el foco este prende miren este foco prende y en lo que uno le quita el chunche de acá o para arriba o para abajo también tío ah no cómo se separa ojo lo se jala ajá y para quitarlo lo se jala ajá imaginen esta bicicleta amigos quién mira mi tío es gran poder miren qué otro pedo está esta bici ustedes miren esta bica ajá quién dijo miedo papá quién dijo miedo y bueno amigos para culminar este video vamos a hacer un licuadito con mi madrecita que anda por acá miren vamos a hacer un licuado y bueno amigos así ha quedado nuestro licuadito ahí disculpen esas grandes pezuñas que yo ando allá está mi madrecita miren ve que me ama porque me hizo un licuadito mi madrecita que yo la amo gracias por haberse visto todo este video los quiero muchísimo yo creo que el video no estuvo tan largo tampoco tuvo como que muchas gracias pero este si ustedes quieren ver parte 2 de este video déjenmelo en los comentarios yo voy a tratar de hacerles una segunda parte yo siento que no hubo mucho movimiento porque miren tenía planeado varias cosas hacer hoy como ir a pear cocos ir a pear yuyugas ir a hacer varias cosas pero no me quedó tiempo entonces creo que sería bueno la parte 2 pero ustedes déjenmelo en los comentarios los quiero muchísimo suscríbanse si no se han suscrito activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifica a ustedes cuando yo suba un nuevo video muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el cariño revienten ese botón de like y dejen muchos comentarios bye 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 los quiero